La Sacaidira, provincia de Perrido Ahí está el paisano, hecho para atrás del cerco de los piojos Ahí está el Gustavo Jacobo Último retoque en la rienda Es la despreciada de la marca de Cantino A la Murcio, previa de la fiesta llegó Vamos a ver, estamos en la final En la última emoción Se ha cayendo la tercita La última mano en alto del campo atrás del campo Y esta pedida la reservada Y va a quedar libre Al campo, lo que es el campo Vamos a ver ese aplauso para despedirle a los clientes Conquistadores Arrancó la tostada Le empecheró el paisano Se los atropearon el puñado Se agarra el bellaco, se agarra el hombre Buscando un campeonato en terriano Arrieta, es buena Es linda la gota Tiempo, tiempo, tiempo de aplauso Se fue la última, se fue la última Y ahí están como garrapatas Eché los muchachos perdidos Porque ha quedado enganchado el paisano Bueno Fuerte el aplauso para todos los boyantos contadores Salud mi amigo jacobo Cierto no ha pasado nada Y lo aplaudí a la gente En la caucha En la caucha Yo me vuelvo hacia Neuquén Para decirles con calma Que la copa de la ausencia Me está enborrachando el alma Salud Lidia la salvada Salud mi amigo Carlito Salud mi amigo Bartolo Como este suelo Bendito Mis queridos Juan Cruz Perro Agradecerte también Nos llevo en el corazón A mi suelo Dame un quena Dos gigantes nos abrazan En un esplendoroso caudal Entre el Paraná y el Uruguay Nuestro corazón se ensancha Y como filosa lanza Lo atraviesa el Gualehuay Y alguien Y alguien Bueno Un conocido nuestro Se ha consagrado campeón En la categoría basto y encimera Era un sueño que teníamos Verte Jesús María con los bastos Ojalá que siguen bien Felicitaciones Buenas tardes Carlos La verdad que contento Yo te dije la otra vez Tenía ganas de ir con los bastos Gracias a Dios vengo bien Con bastos Con suerte Y me siento bien yo Así que ojalá Y Dios quiere la suerte Me acompañe en Jesús María Llegar sano Este Bueno Una final difícil Porque por ahí El nivel de caballo Bueno en el basto Era un poco más parejo ¿No es cierto? Pero por ahí Los otros caballos Uno no los conoce Y bueno Tuviste que dejar todo Si salí a Ginetear La llego de cantero Hace mucho que el hombre Me la había ofrecido Y siempre por una cosa O otra no se daba Para montarle Y hoy tuve la suerte Que me toquen el sorteo Y la saqué a Ginetear La llego Y me llevó Gracias a Dios Antes de ir a Jesús María Bueno El en Gualeguaychú El Kumpa con Aristegui El Kumpa con Aristegui Y yo lo muento ahora el once El domingo que viene Si Dios quiere En una especial en San Jaime La fiesta de los muchachos barrio Bueno Toda la suerte Campeón Felicitaciones Y bueno Vamos a estar acompañando a usted Si Dios quiere Muchas gracias Carlos Y la verdad que Como siempre dije Que juega a Jesús María Me deja todo por mi entre ríos queridos Gustavo Jacobo El campeón de la categoría Basto y Encimera Felicitaciones Vamos a estar ¡Suscríbete al canal! El primer día Se me cayó el caballo Y no pude hacer puntos Que por lo menos Si se quedaba apretado con él Podía hacer puntos Pero justo Giró sobre mi Así que Cero Una lástima ¿No es cierto? Porque entras con una monta por día Y ya no es fácil Pero bueno La venís llamando La has ligado a unos caballitos lindos Vos también Si Veníamos lejos Y ahora estoy quinto Empatado con el cuarto Hasta hoy Así que Hay que tener suerte Estos dos caballos que quedan Y capaz que no va a hacer falta El caballo del día que llovió Porque a mí por lo menos Me va a hacer falta esa monta Pero bueno No está muerto Aquí en pelea Dicen Así que Yo estoy bien Sano Que es lo más importante Y la verdad que también Los de arriba Tienen que ligar caballo Por ahí Usted Y ayer no ligó caballo Así que bueno Hay que tener fe Y yo sé que vos Estás jineteando mucho Así que Por ahí Ramos Anoche ligó caballo También Sí Ligó lindo caballo Y cruz de jinete Así que La verdad que Somos como 6 o 7 De los que vamos ahí Peleando Que es difícil Que nos voltee un caballo Porque Somos bastante seguros Los que venimos ahí Suerte Gustavo Para hoy y mañana Y bueno ojalá que Mañana noche Se te dé el campeonato Y si no Han hecho un Campeonato excelente Tan difícil Que en Entre Ríos Poder ganar Para venir a pelear Y bueno Estar acá Es un lujo Que tenemos la delegación Este año Bueno gracias Carlos Y la verdad que Hemos pasado unos días lindos Acá en Jesús María Los compañeros que vinieron De la delegación Todos conocidos Y la verdad que Estamos sanos Que es el más importante Sorte para hoy Y para mañana Bueno gracias Los compañeros Se va a dar la mejor imagen Para todos En el maravilloso Donde hay Y que te haga Donde te haga Donde te haga La suerte Y que te haga Todas las gilaturas Del país Posamos a todos Voy cambiando Esta fiesta Me acuerdo En esta torre Por la otra cosa Se va a hacer En el pasado Y con la misma En mis aguas Venían Venían Por el pie En la puerta En la tierra Y en la tierra En la tierra En la tierra En la tierra Y se van a caer 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 ¡Gracias! A continuación, segundo premio, subcampeón, categoría bastos, con encimera lisa, jinete Gustavo Jacob, delegación de Entre Ríos, con un puntaje acumulado 56.99, recibe un cheque por el importe de 90.750 pesos, una rastra con apliques de oro. La Intendenta Municipal entrega el premio a Alfredo Espíndola, para solventar gastos de 20.000 pesos. Gracias. Bueno, ahí está, con una pierna lastimada, pero con, mirá, un aplauso grande, dejan la vida, dejan todo. Señoras y señores. Qué compromiso está al lado que está pasando. Señoras y señores. Pero hay un saludo más. Hizo vicera con el brazo el hombre, lo manoteó por la panza, escondió la cabeza en oro, el de cacho al nave, se enfocó en el incómodo, el hombre le agarró el pan, lo va y peleando por la costa. Ahí estuvo, esto es jineteado, Dios mío. Qué tremendo los corcobos, venía comiendo la noche, pero pa' ponerle el varón, que ahí pasó el campeón jamón. Su verso, a lámpara el robo y en esos campos del norte, como no si este deporte, él lo lleva entre sus manos. ¡Aplauso al de Feliciano y al reservado del resuelto! Es el actual campeón de Entre Ríos, que representará a nuestra provincia en próximos días, pero en la categoría de vascos. Y ya lo dice un dicho, los hermanos sean unidos. Y son unidos por la misma ilusión. Hoy lo compartí a Gustavo, antes de tener este sueño de llegar a este escenario. A vos, paisano jinete, yo te brindo mi homenaje, sos herencia del gauchaje de un tiempo que ya se ha ido. Y en mis versos prevenidos yo voy a gritar por ustedes. Y siempre levantaré mi voz a los cuatro vientos, pa' levantar un momento que por tu coraje mereces. ¡Qué triste será que el día en los ruedos ya no estés! Y en mi memoria tal vez no sea nítida tu imagen. Para entonces, será el coraje de tus hijos lo que lleguen, lo que tus espuelas lleven como un preciado trofeo. Ese es mi mayor deseo, que tu coraje se herede. Si faltaras en la fiesta, es como si faltara el sol. Sos del horno ese crisol que funde con su calor. Sos de la fiesta, el honor por ser hombre de coraje. Y por distintos parajes, tu estampa reconocida. Y es un ejemplo tu vida, aunque es de instinto salvaje. Por eso, por eso yo te saludo. Gaucho y querido jinete. En Orquetao, en un... ¡Capa tío! ¡Capa tío! ¡Capa tío! ¡Capa tío! ¡Capa tío! ¡Un pan y paco! ¡Un pan y paco! ¡Un pan y paco! ¡Un pan y paco! ¡Vamos clase, vamos clase, tapé! ¡Vamos! muy especial ayer Alejandro Rivalda y la gente del Ginecim encabezada en un paseo hoy el globo de agradecimiento el gusto de la patata del campo encabezada en este que se toca con el cocheo en adelante y a modo de decirle gracias en este río la lograda de carrero de cine el campeón italiano Gustavo Ferraro Antoñito, ¿cómo llega el nuevo? Bueno, buenas tardes soy el 19 de la madre que murió 29 años la última vez acá con el día en el político en la comunidad que en la movilización la entrega con la especial con la esquina en la noche la entrega con la familia y la entrega con la familia otro caballo y la entrega con la familia hace 19 años que te acompaña y hace un montón de años que no se nos fue a hacer la estrella el viejo que se atestó que ruego tu viejo creo que desde arriba también debe estar acontarando acompañándote domingo a domingo cuando recorres el país el día ayer cuando 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 me van a cobrar el viejo y se va a estar haciendo el viejo y el viejo me ha mandado el viejo viejo y querido el celesto ese aplauso para recordar un querido tropicero y hoy vamos a terminar también vamos a pedir un momentito al querido Gustavo Cacobo estuvimos acompañándolos en Jesús María y hoy va a reemplazar a un tamaño piquete como es el piso que revisaron la especial Gustavo ¿cómo está? Buenas tardes hablo a hoy toda la gente bien me siento bien y con ganas de montar la boca nada salí a montar cuatro veces dos veces gané y en todo grande especial y gracias a Dios con Vasco nunca me ha bajado pero con la grupa sí me ha bajado ah una vez cinco veces la monté con Campana me ha bajado una vez con Vasco es tan difícil montar el gran Diego ¿no? yo respeto a todos los caballos pero en este el chico que más respeto le tengo para mí es lo mejor que hoy no sé si va a volver a ver la otra boca nada creo que uno de los mejores en el lugar del país suerte Gustavo yo quiero que se den la boca para toda la gente para Cepillo y Sivante que confiaran en mí fuertes aplausos Gustavo 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 actual subcampeón receptivo de Jesús María y la competencia de la historia la boca nada subcampeón nacional y actual subcampeón nacional en condición de la boca nada ciudad de los animales distintos es de lo mejor a este a tinta a cuantos hombres se han acabado en el camino puede esperar porque es solamente el animal pero esto no es el espectáculo se levan no sabemos cuántas fontes se llevan y la cara en los occidentes deben tener 150 para cada uno por lo menos la competencia de la historia esta que nos ha hecho quedar bien de punta a punta en la patria todas las ciudades que parece bien que se conoce bien es uno de los hombres que más le ha casado de la mano a la lengua que tengo los libros muchachos a 13 segundos se ha pasado para el convergiero la bomba especial de la botana y queda el campo de suelta queda el campo de suelta señores ahí vamos a tener el campo fuera al campo del campo todas las ciudades señores se han pasado los estilos del mundo de pie están dando las manos para la representada del peligro de la iglesia acá se termina la persona y empieza empieza la progresión de la historia grande vamos a ver para el que es el público que se haga arriba muy sonido y que han criado la voz de la tierra de la planeta cualquiera que viene desde ahora que hace más segundo la gente que tiene la gente de la gente de la gente ahí está porque ya tratándole de plantar bien para que los les pueda salir de la mejor de este campo hoy tiene el privilegio de tener unos animales que todo el mundo quisiera tener y tener un chilefe escorcido y querido en toda la patria salud querido gringo jacobo salud señor presidenta ahí está su hijo el que nos ha hecho emocionar hasta la patria el último segundo año que sufría que ha ganado todos los periódicos de la patria y se ha rebutado y se ha rebutado para que la gente se ponga jugando se ha jugando se ha jugando se ha jugando el líder ronda se ha ganado se ha ganado se ha se ha ganado se ha se ha ganado 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 especial cierra una vuelta de amor el querido montador lo mismo la llevo igual hasta siempre oriental compañero de pasión oliendo en el corazón jure con tranquila gracias a ver tarde ya autobergí de concesión el corazón y el corazón y el corazón y el corazón y el corazón para vivir pero también volver su palabra de Ricardo que viven y en forma tales se juegan las credenciales se viven las emociones se apuntan los corazones para ver las especiales un peor nacional este año que es un maría nos hizo emocionar la verdad nosotros tuvimos la suerte de estar ahí y bueno hoy la responsabilidad de estar acá en Saúl y acompañarlo a los muchachos de la sociedad rural en una especial Gustavo ¿cómo estás? buenas tardes Carlos y a toda la gente que se ha dado cita hoy acá en la jineteada estoy bien vos sabés bien que estoy pasando por un buen momento que todo jinete espera tener una linda racha y yo vengo con esa racha que gracias a Dios estoy sano y con suerte el año pasado cuando la final de la provincia decía vos yo quiero ir me gustaría ir ahora en el basto porque es el mejor momento la verdad que se tecapó el campeonato por esas cosas de algunos caballos caidores pero bueno siempre hay una una oportunidad nueva y ojalá que se te dé este año de poder defender a la provincia de Entre Ríos suerte en la monta de hoy bueno muchísimas gracias y Dios quiera que salga linda la monta para toda la gente que vino hoy acá a la jineteada y toda esta organización que ha confiado en mí para realizar esta monta especial así que si Dios quiere se le voy a dedicar a ellos la monta fuerte el aplauso para Gustavo Jacobo el aplauso el aplauso a SCC el aplauso el aplauso en el servicio de Coyotec y hay vuelta de honor el campeón de Coyotec ¡Gracias! A ver, ¿podemos alcancer el micrófono? Bueno, creo que fue lo que esperábamos. Yo tenía fe que iba a dar un espectáculo con el caballo y creo que salió. Así que se la dedico a toda la gente. ¡Ahí está! ¡Un aplauso! ¡Celiza! ¡A todos los especiales que me gustaban a todos!